Hablando de otras cosas, la Comisión Regional de los Derechos Humanos hasta el momento no ha emitido recomendación alguna a cualquiera de las autoridades que se encuentran en esta zona sur del estado de Veracruz. Sin embargo, el titular menciona que se han emitido también durante el año pasado las recomendaciones sobre todo a los cuerpos policíacos. A nivel regional, la Comisión de los Derechos Humanos no ha emitido por el momento recomendación alguna en contra de las autoridades por abusos cometidos en contra de la ciudadanía. Señor, este año no se ha emitido ninguna recomendación en esta zona todavía. Blanqueas que se levantan de manera natural, que es en tratarse de asuntos de migrantes o de algunas dependencias de carácter federal, que pudieran incurrir en alguna deficiente atención o alguna violación a un derecho humano elemental. Y es que durante el año pasado destacaron las quejas en contra de las autoridades policiales. Bueno, evidentemente la dependencia que lleva el número uno en cuanto a quejas es del Instituto Nacional de Migración, puesto que es de la que vemos más asuntos, que es el índole de los migrantes. Hay unos asuntos, sobre todo porque las policías municipales no tienen facultad alguna para detener a los migrantes, para asegurarlos.